Son las 8 de la mañana, me acabo de despertar, siempre intento dormir 9 horas y ayer me acuestar a las 11, así que no sé dónde. Buenos días. Yo me despierto a las 8, si Paola está durmiendo, intento no hacer mucho ruido y sin mirar el móvil, no me gusta mirarlo hasta que no haya pasado media hora, voy al salón a estirarlo. Antes de desayunar, me gusta pasarme el foam roller por la espalda y los músculos que tengo con agujetas, porque me ayuda a estar más flexible durante el día, más suelto y estiro un poquito, que me ayuda a mejorar en muchos deportes. Te juro que después de hacer esto te despiertas de puta madre. La razón por la que no miro el móvil, nada más me despierto, es porque solía hacerlo bastante y es como que me quitaba la motivación al despertarme, me quedaba como un poco disperso en la mente de ver tanta mierda, yo creo que tantos colores, y ahora me despierto, paro la alarma, tiro el móvil, me pongo a estirar, hago mis cosas media horita y después ya miro el móvil o el ordenador para cosas de trabajo y así estoy más focus, porque si no, siempre me daba cuenta de que estaba consumiendo contenido sin sentido y que estaba perdiendo tiempo y después me despertaba como mucho más disperso. Si no lo miro en bastante tiempo y lo primero que hago es estirar y desayunar, me siento mucho mejor y estoy listo para currar de forma mucho más eficiente. Hora de desayunar, una venita, Alex aún está estirando pero los dos desayunamos lo mismo excepto que yo, me lo hago en un bol y él se lo hace en versión batida. Bien vestido ya, es hora de empezar el día. Lo primero, abrir un paquete muy bomba. ¿Alguien sabe lo que es? La nueva GoPro. GoPro 10, GoPro 10, wow, la había visto en vídeos pero no la teníamos aún. Normalmente lo de GoPro creo que venía escrito en blanco, en tema de apariencia la gran diferencia que veo es que ahora lo han cambiado a azul, pero bueno, estos son solo diferencias de apariencia y yo creo que ha llegado el momento de probarla. Esta nueva bestia puede grabar en 4k y 120 fps en una cámara enana. Una calidad brutal, perfecta para vídeos de acción. Tengo que hacer un envío para un posible futuro cliente, así que tengo que ir al almacén, voy a coger la bici y me voy a montar esto en el pecho o en la boca para probarlo con la ciudad. Aquí tenemos una combinación de sabores, aquí tenemos otro producto secreto que no os esperáis. Lo metemos en la caja para nuestro posible futuro cliente que podrá vender better por toda España y así lo tendréis más cerca de vosotros. Cruzamos todos los dedos, ya sabemos que les va a gustar, pero ahora hay que convencerles de vender esto. He venido a comprar un poquito mientras Alex prepara su pedido. Buenos días, ya vuelvo de la compra Hombre, hola, Miguel ¿Vas a venir a cuatro o tres a la sofia o quieres hacer una play? ¡Qué pronto ha llegado! Y este sí que es bueno Recién horneado Vais a flipar Uf, tengo muchas ganas de abrirlo, eh Creo que ya sé lo que es Te va a gustar, papi Parece que es el día de abrir paquetes Vamos a ver si es lo que pienso Tarjetita Megapro Adaptador de objetivos Y una Canon R5 Ahora sí, la calidad del vlog se va al siguiente nivel Tenemos upgrade de cámara Si alguna vez nos morimos ya sabéis por qué Este ascensor está en las últimas Nos vamos a escalar Ya he preparado el pedido que tenía que preparar yo personalmente Para enseñarle un poco a Xavier cómo funciona Aunque él lo sabe de sobras Pero los primeros pedidos me gusta hacerlos a mí con mis propias manos Todos los que recibiréis vosotros cuando lancemos también los estaremos haciendo Adri y yo Miquel está en otras cosas Adri es el otro socio que no conocéis Y tengo muchas ganas de que lo conozcáis Porque es el puto amo Lo presentaré muy pronto Ahora hemos quedado con Armand a la una He de decir que es bastante complicado Seguir con tu día a día a tope Y al mismo tiempo tener que grabarlo todo Preparar planos creativos Todo eso Pero bueno Vamos media hora tarde Acorde a nuestro plan En el caso de Miquel esto no suele pasar Pero en mi vida suele ser así Según se va alargando el día Empiezo a coger retraso Y siempre voy media horita por detrás del horario ¿No se dice? Sí Sí, siempre voy media horita por detrás 15 minutos Como tenemos prisa Vamos a coger una moto eléctrica La pillamos Y vamos a tope Al Sharma A escalar Vamos Tarde como siempre Siempre esperando Siempre esperando No, Dio Ya, Dio ¿Quién es la razón? ¿Cómo estás? 40 ¿Cómo estás? 40 Les voy a explicar yo estos paraguelas, cómo se hace esta, hecha por Paul Roca. Lo más importante es no ponerte magnesio en media hora y después confiar en ti mismo. Espera, espera. Había una hormiga ahí y no quería pisarla. ¡Ea, ea, ea, tío! Tienes que subir un pie aquí. Con la mano, esa, esa, esa. Mira, mira, que se va a sacar una... Y ahora hasta arriba. Sube el pie, sube el pie. No, no, tiene que subirlo, llega, llega. Que yo he llegado. Cuando queráis os enseño cuatro cositas, ¿vale? Acabamos de escalar, estaba muy bien. Y ahora es hora de entrenar un poquito esos musculitos. Vamos a hacer más elaps, que la verdad es que no solo músculo, también es bastante técnica. Y Armán nos va a matar porque él hace muchísimas. No tantas como Miquel. Miquel las hace hasta blandito hoy. Vamos a morir. Venga, uno. Uno, dos. ¿En qué consiste el ejercicio? Hacemos cinco muscle-ups. Todos seguidos. Alex te va a tocar en nada. Sí. Después cuatro, después tres, dos, uno. Hasta el final. Sí, sí, deja la cámara porque te toca ya, Alex. Yo igual hago más adaptado a mi nivel, ¿no? Sí. Al final nos hemos motivado y hemos hecho cinco, cuatro, tres, dos, uno. Dos, tres y yo en cuatro he fallado. Armán ha seguido hasta cinco. Y Alex ha llegado hasta cuatro, pero de por medio de la serie se ha saltado unas cuantas. Así es como quedan callos. Pero bueno, lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Eso es. Esto luego será más duro. Estamos reventados. Vamos para casa a cocinar algo y a comer. Estamos en casa, nos vamos a mimar un poquito y vamos a comer un red curry con leche de coco y eura. Eura, por favor. Llevamos un fin de semana entero, bueno, llevamos cuatro días seguidos comiendo eura en la Rebel House, pero ¿por qué no un día más? Tengo mi pinche de cocina por ahí atrás. Tengo la mesa un poquito desordenada ya. Voy a poner un incienso y he de decir que van a ser esta comida porque es mi favorita. Oh, la verdad es que está muy bueno. Echamos la eura al final porque si no pierde textura. Bien de eura. Y para acabar, un poquito de brotes de soja bien frescos. Y la otra para darle sabor. Y esto ya está ready. ¿Tienes ganas de comer, Paula? Muchas. Ya está la comida ready. Red curry, ensaladita preparada por Paula y arroz integral para acompañar el red curry. Que en nuestro caso, el red curry acompaña al arroz integral. Tenemos cantidades industriales siempre. Intentamos cocinar al máximo en casa siempre que nos da tiempo y lo más sabroso posible. Vamos a dar la caza. Ya hemos acabado de comer. Miquel se ha ido a buscar la tabla de surf que la tenía reparando y para mí es hora de ponerme a currar. Better Foods no se va a hacer solo. La mayoría del trabajo no lo vais viendo porque es a lo largo del día. Me escribe Juan un WhatsApp. Oye, Alex, te interesaría hacer este trabajo, no sé qué. Pum, le voy contestando o voy hablando con Adri a lo largo del día. Que lo tenéis que conocer muy prontito, que es el socio de Better Foods. Y después sí que necesito sentarme unas cuantas horas delante del ordenador. Porque hay muchas cosas de Better que las quiero hacer yo, las quiero hacer bien. Como es la web, diseños y algunas cosas. Como es muy difícil encontrar a gente que quiere hacer las cosas con la misma visión que tú. Tienes que dedicarle muchas horas. Y en eso estoy. Ahora mismo estoy aprendiendo a diseñar webs. Que bueno, algo sabía, pero muy poquito. Estoy acabando la web para que todo esté listo lo antes posible y podamos salir. Esto es un poquito de explicación para que veáis que aunque no nos veis trabajando a lo largo del día. Estamos contestando Whatsapps, etc. Y también sería aburrido si me pasara 8 horas del día en este vídeo trabajando. Entonces hoy hemos hecho bastantes cosas activas, que suele pasar también. Pero ahora, después de comer, tengo que sentarme, abrir el ordenador y trabajar sí o sí. ¡Hola! ¡Está lloviendo en Barcelona! Se ha puesto a llover. A llover bastante, de hecho, hace un rato. Pero es el último día de verano y vamos a aprovecharlo. Bañarnos en el mar lloviendo. Vamos a la playa. Alex y Paula ya han salido, están por allí. Y vamos a coger la moto. Y la última vez que Juan, cogí una moto mientras llovía. ¿Qué pasó? Se me quedó la pierna más flaca para toda la vida. Me rompí el ligamento. Se rompió el ligamento, el crack. Es que con la lluvia y el viento no lo había visto. No sé si lo parece en cámara, pero esto es Mordor. Está lloviendo, que te cagas. No creo que haya nadie en la playa. Que casi se puede surfear, chaval. Mira esto. Ha llegado el momento. Vamos al agua. No hay mejor forma de acabar el verano con una puta tormenta de locos. Nos vamos al agua. Vamos. Va, va, sprint, sprint. Para que luego digan que la barceloneta está llena de gente. Un diazo de locos y no hay nadie en la playa. ¿Quiénes locos es de nuevo? ¿Locos total? ¿Locos total? La verdad, cuando hemos empezado a grabar un día en nuestra vida, no teníamos ni puta idea de que esto iba a acabar así. De hecho, no sabíamos que iba a llover. Pero así es nuestra vida. A veces improvisamos y acaba siendo el día así. Hay que aprovechar cada momento. Se ha puesto a llover y en vez de quedarnos en casa ahí todos rebuchanados, todos tristes, hemos decidido hacer un plan guapo y ha molado mucho. Ha sido bestial. Ha sido de locos. Ahora nos vamos a casa a cenar y a acabar con el día. Nos vemos la semana que viene. ¡Ok!